Y aparte de eso, fue otra amiga que su esposo se va mañana y quería estar porque quería ir a la playa y no sé qué ha pasado con ella, no recibe más, no la quiere llamar también porque se está despidiendo de él. Y entonces, y otras mitades de cerca de la casa de mis padres que estuvieron cuando mi mamá murió, cuando mi papá, entonces quería que fueran parte, pero de ahí, pues creo que solo con unas 4 o 5 personas son las que no llegaron de las 30 personas que yo conmigo desde aquí. Entonces, pues, sin contar, verdad, las doñas de casa que son mi hermanas, eran mis primas, ahora son mi hermanas. Entonces, sin pensar en la muchacha que no nos había puesto, mi sobrino que por aquí está, ¿verdad? Mi sobrino que están aquí son amigos de mi hermano Walter, que algunos conocen a Walter también. Entonces, pues, yo les quiero dar gracias, verdad, a cada uno el sacrificio que dicen llegar hasta aquí. Y siempre, hay gente que también me dice que esta noche es bien especial. Y entonces, pues, yo les digo, bueno, que realmente es mi amigo, yo soy una. Si me dicen que hay que ir a, a dónde, les puedo decir a San Juan del Sur, que me gusta, pues. Y van a celebrar, yo voy. O sea, la mitad vale mucho. Así que, pues, yo les quiero agradecer por una manera bien especial estar conmigo en esta tarde. Y, pues, vamos a tener el almuerzo. Después, para entretenernos un rato, hay unos huevos, en esa bolsa hay unos premios. Entonces, para que nosotros tengamos un rato, está la piscina, o sea, que se quiere bañar en el mar. Hay un cevichito. Entonces, pues, para conocemos las ardemenas, no tienen hora de salida, la dueña está aquí. Entonces, no hay problema. La dueña es un poco. Que amanezca, así de que siéntanse en confianza en casa. Y mostré la colcha. No me gusta verla porque me impresiona. Este es un regalo de mis hijos. Este es un regalo de mis hijos. Si ven, no sé si hablan alguna de las amistades. Pero, cuando me lo dieron, me partió el alma. Y yo le dije, señor. Pero, la verdad, es que como dicen mis hijos, tienes que superar, mami. Y hay fotos que tienen mucho significado. La muchacha sabe cuando mi papá estaba grande, que nos graduamos. A mi universidad. Mi papá llegó en un taxi, el perdido. Él acababa de tener una biopsia. Y entonces, este, y se apareció. Y como él había trabajado en un año, entonces era amigo el rector. Y yo acababa de bajar y me había llevado mi hijo un menor. Y entonces, este, mi papá le pidió al rector que si podía llamarme otra vez. Y cuando yo me llamaba otra vez, yo dije, ah. Y vuelvo a subir. Y era que mi papá estaba detrás de la cortina donde estaba el rector. Y salió la ponía con el anillo. Entonces, aquí hay fotos que tienen mucho significado. El primer aniversario, que estaban las muchachas conmigo también. Y el primer aniversario de mi papá. En verdad, que hicieron un homenaje en el estadio. Bueno, y fotos memorables con mis hijos, mis nietos. Aquí estamos hace como dos, tres meses, octubre. Que fuimos al lado de Cancún. Y me hicieron meterme a, también a, debajo del agua. A bucear. A bucear. Me han dicho, eso mis hijos me hacen acá. Pero, soy feliz con ellos. Entonces, este, pues tiene mucho significado. Los cochineros, le dimos esa cocha porque a usted, me molesta. Me dice, va a la Kardashian, pobre, para Nicaragua. A hacerlo viajando. Entonces, dice, porque sabemos que siempre viaja y va por su polcha. Siempre está ahí definiendo. Entonces, le digo a mi hermano, denme una polcha de Diego. Ahora será de, de, de Axel, la polcha. Pero sí, estoy pidiendo polchas que no traje nada. Y no me gusta andar con abrigo. Yo llevo con abrigo al aeropuerto y le digo a mi hija, toma, toma, aguante. Todo día me pongo cualquier cosa encima. Porque también no voy a ir cargando nada de abrigo ni nada. Entonces, yo me dice, por eso le digo a esa polcha. Entonces, le digo, nunca pensé que para algo tan significativo para andar cargando estas colchadas conmigo. Están parte de, de, de mi vida y de mi familia. Así que, pues, como les digo, les agradezco estar aquí. Me espero porque pasen unas tardes bienes con nosotros. De verdad, les agradezco. Y aparte de eso, no quiero hacer llorar a otra persona, pero lo tengo que decir. Mi amiga se va mañana para Panamá. No tiene, creo, no tiene todavía, creo, fecha de regreso. Pero ya está pronto para irse. Va a ver qué futuro hay. Por allá, Arely. Fue dos compañeras de la universidad. Con ellas tres. Ella es hija de Eno. Y, y bueno, doña Marta. Si se hubiera visto doña Marta, nos conocimos por Facebook. Y cheque buscando en el novio a su perrito. Y entonces mi cheque dijo, busco novio para esta perrito. Y puse la cosa en su perrito. Son consuegras, pues. Y entonces somos cosas. Y entonces estamos hablando de los nietos. Y conmigo, ay, posto aquí. Y a dónde tiene el reto. Y entonces, así nos conocimos. Hemos quedado muy amigas. Y entonces, compartiendo partes de nuestra vida y toda la cosa, hablando siempre. Así que, nos regrese el posto. Y, y, y entonces, a veces platicando y qué hacía, se me quité. Entonces, él trabajó como aeromoza. Este, eh, Dondeña se retiró, ¿verdad? Ya. Se retiró, estuve en... Marena. En Marena. Estuve en Marena también. Y entonces, pues aquí ya vamos todos como retirándonos, pero ya está ahí porque no. Que nos retiramos, pero de ser, eh, eh, trabajadoras. Ahora somos eso y por lo que vamos. Ah, no, amén. Así que, bienvenidos. Dios les bendiga. Gracias por estar conmigo. Y bueno, vamos a almorzar y a compartir lo que queda en la tarde. Así que, voy a pedirle que nos pongamos el pie para que alguien, no sé si, si ver o quiere que volar para la vida sea lo alimento.